El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Deporte y FECODE se suman a la celebración del Día de la Actividad Física el 28 de abril, incentivando la realización de diferentes actividades físicas y recrodeportivas, como saltar, jugar, bailar, practicar un deporte, rondas infantiles, yoga, entre otros, durante mínimo una hora en los colegios oficiales del país. Esta celebración busca impactar positivamente la calidad de vida de los docentes, administrativos y estudiantes, generando conciencia sobre la importancia de la actividad física diaria para una buena salud y el papel destacado que cumplen los docentes de Educación Física, Recreación y Deporte. La actividad física es fundamental para el cuidado de la salud mental, promueve la socialización y aumenta los niveles de energía, reflejándose en ambientes de buena convivencia y garantizando el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, para la construcción de entornos de paz en los establecimientos educativos del país. Comparte tu contenido en redes sociales con los hashtag numeral seractivoes y numeral disfruta siendo activo. ¡Gracias!